La comunidad china de Tijuana vive temerosa ante las graves amenazas de la delincuencia. Se amplía el periodo para la regularización de los autos llamados Chocolate hasta marzo de 2023 en México. El Servicio Metropolitano de Transporte ofrecerá viajes gratuitos en Año Nuevo después de las 6 de la tarde. Adiós al Rey del Fútbol, falleció Pelé a los 82 años de edad. Con el gusto de saludarlos, soy Fernando Martínez, bienvenidos a KeySDY Noticias. Y como le adelantábamos, la comunidad china de la ciudad de Tijuana se dice temerosa, muy temerosa ante los hechos violentos, daños y amenazas que han sufrido algunos de sus restaurantes, como nos dice Yolanda Morales, quien tiene esta historia. Hace un par de días en Tijuana, la comunidad china se vio violentada. Daños en un restaurante de comida china en un conocido boulevard alertaron a la comunidad que está formada por más de 250 restaurantes de este tipo en esta ciudad fronteriza. Tres vehículos de comensales en un restaurante de comida china sufren un siniestro provocado con combustible y aparejado de una amenaza. Una amenaza que los incitaba a pagar más de 200 mil dólares. El consulado chino llamó a través de un boletín a preservar la paz a los chinos que viven en la ciudad. Sin embargo, ellos dicen sentir temor. En un lugar donde se calcula que viven más de 10 mil personas de este grupo migratorio, han formado familia y han hecho crecer los negocios y a trabajar la mayor parte del tiempo. Aquí hay playa, pues hay muchas comidas diferentes de par, de mundo, pues, y pues trabajo. Es que nosotros venimos por trabajar y no más. Y pues si tenemos tiempo de divertir, también divertimos, pues también somos humanos, como dicen. Los chinos viven con temor y son blancos de asaltos. No mucho tiempo, luego asaltaron muchas veces. Sí, con pistola, no sé si es verdad, pero sí tienen miedo. Pero casi ahorita no miran. Pero sí, sí escuchan afuera, muchas peleas. Elizabeth es mesera en un restaurante de comida china. Es el sector que ya conoce y también dice sentir temor y siente fragilidad en su trabajo. Dice que la comunidad ha vivido discriminación después del inicio del COVID y ahora con amenazas y asaltos a sus restaurantes. Sí, sí me afecta porque sí, sí, sí me asusta también porque tengo que ha sido uno, pues, trabajado en muchas cosas, pero creo que esto ha sido el encanto, ¿no?, de compartir con la gente, de compartir con gente diferente a uno, de ver comida diferente, de los guisos diferentes. Entonces, puede que se acabe esto del crimen o puede que no, pero pues siempre a todos nos afecta. Informó en Tijuana para que ESDY50 en San Diego, Julio Vásquez y Yolanda Morales. El gobierno mexicano acordó ampliar el programa para la legalización de los llamados autos chocolate hasta marzo del 2023, aun cuando la iniciativa estaba prevista para que finalizar este 31 de diciembre. En medio de la polémica por los señalamientos del sector automotriz, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la secretaria Isela Rodríguez, defendió la decisión señalando los beneficios que, según ella, representa la medida en términos de seguridad. La extensión del programa seguirá operando en los 14 estados donde más transitan este tipo de unidades irregulares, como lo es Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California Sur, Sinaloa y Zacatecas, entre otros. Se informó que el trámite se mantendrá con el mismo costo de 2.500 pesos. Y con el objetivo de mejorar la salud de la comunidad migrante, autoridades municipales, junto con personal de las Naciones Unidas para la Infancia y de la Organización Internacional de las Migraciones, anunciaron que sumarán esfuerzos para incrementar la calidad nutricional, así como brindar mejores herramientas de educación en programas preventivos para niños y jóvenes de los albergues migrantes en la ciudad de Tijuana. El personal de la jurisdicción, el cual atiende regularmente a 32 albergues en la ciudad, recurrirá a campañas informativas y de concientización sobre los servicios y programas de salud disponibles en distintos idiomas, en donde se incluirá también a las mujeres embarazadas. El objetivo es orientar sobre las enfermedades, el uso de la cartilla de vacunación y a dónde acudir en caso de alguna emergencia. Y continuando con el compromiso de mejorar las condiciones de las principales calles y avenidas en la ciudad de San Diego, el alcalde Todd Gloria compartió hoy una actualización del decreto de preservación de las arterias de la ciudad. El documento eleva los servicios públicos a estándares de reparación más altos que los actuales. Los cambios propuestos garantizan que los servicios públicos, las cuadrillas de la ciudad y los contratistas cumplan a cabalidad las reparaciones con calidad y de manera oportuna. This proposal goes before the city council next month. If adopted, what it will do is repair more roads faster across our city. I think everyone can support that. This is a citywide policy. In terms of repairing Park Boulevard, this will happen in the middle of January. And there are over 100 miles of additional roads that are currently under contract and will start receiving repairs soon. The holiday season, things slow down a little bit. The summer season, we try not to do too much paving because there's so many visitors in town. The spring and the fall, the winter, assuming the weather allows, is our prime paving season. So my hope is that San Diegans will see a lot of road repair across San Diego. La actualización propuesta por el alcalde al decreto de preservación de las calles de la ciudad fue respaldado por unanimidad por el Comité de Infraestructura y Transporte Activo del Consejo Municipal en noviembre y se espera sea ratificado por el Pleno el próximo mes de febrero. Y en otros asuntos, que uno de tus propósitos de año nuevo sea leer, es la intención del Sistema de Bibliotecas Públicas de San Diego. Es por eso que durante enero de 2023 se está invitando a los lectores de todas las edades a participar en el reto en donde podrán ganar algunos premios. El objetivo es leer un total de cinco libros, cinco horas de lectura o participando en las actividades literarias de las bibliotecas. Los interesados pueden registrarse en línea y ver la lista de libros y actividades recomendadas en la página web correspondiente o acudiendo en persona a alguna de las bibliotecas públicas participantes. Vamos a hacer pausa comercial, no se vaya cuando regresemos. El rey del fútbol, el gran Pelé, ha muerto a los 82 años de edad. Regresamos. Ya no hay pretexto para no estar bien informado. KSDY Noticias en Roku. Muy sencillo obtener nuestra aplicación. Solo busca KSDY. Baja la aplicación, es completamente gratis. Y listo, tu noticiero local para estar bien informado. KSDY en Roku, para la comunidad, para ti. Uno de los musicales más queridos de todos los tiempos regresa con una nueva producción. Annie el Musical. Llega a San Diego este 27 de diciembre al primero de enero. Compra tus boletos en broadwaysd.com. Presentado por Broadway San Diego. Siempre llevándote la mejor información local. De lunes a viernes. En vivo por Facebook a las 5 de la tarde. Por televisión abierta por Canal 50.1 a las 7 de la noche. SDY Noticias. Para la comunidad. Para ti. Lastimado sin poder trabajar y luchando por mantenerte al día con la creciente deuda médica después de un accidente automovilístico que no fue su culpa. Usted puede tener derechos a una indemnización. Esto es lo que necesita saber si está considerando emprender acciones legales. Puede obtener una indemnización incluso si es parcialmente responsable del accidente. El ajustador de seguros no es su amigo. Su trabajo es resolver su reclamo pagándole lo menos posible y puede intentar engañarlo para que le dé información que puede usar en su contra. Nunca proporcione una declaración grabada ni firme una divulgación de registros médicos sin consultar a un abogado de accidentes automovilísticos. Puede buscar una recuperación por una amplia gama de daños relacionado con accidentes, incluido gastos médicos, daños a la propiedad, salarios perdidos y dolor y sufrimiento. Puede permitirse contratar a un abogado. Los abogados de lesiones de California manejan los casos de manera contingente, lo que significa que no hay costos iniciales y usted solo paga una tarifa si recuperamos una compensación para usted. Las víctimas de accidentes de California tienen un límite de tiempo según la ley para presentar un reclamo. Actúe rápidamente para preservar su derecho a una recuperación. ¿Tiene preguntas sobre un caso de accidentes automovilísticos en San Diego? Llámenos al 619-230-0330 para programar una consulta inicial gratuita. Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros y con motivo de las celebraciones de fin de año y de inicio de año, miles de personas en San Diego saldrán a pasear y a pasar las fiestas fuera de casa con amigos o familiares. Es por eso que las autoridades de tránsito y las fuerzas del orden público están uniendo esfuerzos para ayudar a que las celebraciones se hagan de manera segura, como nos dice Edgar Gallego, reportero. Mientras que miles de personas se preparan para la llegada del año nuevo en San Diego, el sistema de tránsito metropolitano MTS, el distrito de tránsito del condado norte NCTT y las agencias de aplicación de la ley están haciendo un llamado al público para que la seguridad sea una prioridad y tomen precauciones para mantener estas celebraciones libres de accidentes. Más en realidad, Epicureo, en el declaraciones de tránsito, el candidato de la ley de dichoteticidad en San Diego en 2022 era bajar desde el 2021. Pero puedo decirles, con certeza, que el número de fatalities y incendios de tránsito en nuestras carretera son más alto que deberían ser. Y eso es 0. Para ayudar en este esfuerzo, MTS y NCTD ofrecerán viajes gratis después de las 6 de la tarde del sábado 31 de diciembre, además de un servicio extra de tranvía nocturno, para que haya menos congestión en las carreteras durante esa noche de celebración. Lo más importante es planear cómo van a trasladarse de un lugar para otro. Una manera muy fácil y muy conveniente es los buses y los trolleys que van a estar completamente gratis a partir de las 6 de la tarde el 31 de diciembre y se van a extender los servicios del trolley pasando las 2 de la mañana saliendo de downtown. Así que si se van para downtown pueden dejar su auto, pueden ir para por ejemplo en un ride share como un Uber o un Lyft hasta una estación del trolley y de ahí subirse al trolley completamente gratis. A partir de las 6 de la tarde van a estar dejando de chequear los fares, las tarifas, así que no necesitan ni siquiera una tarjeta pronto, no necesitan aplicación, nada. En conferencia de prensa, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también compartieron información importante sobre viajes por carretera, esfuerzos operativos de seguridad, así como consejos y precauciones para que las personas puedan disfrutar de una celebración segura. You know, the department, the setting of the police department will have people out there, resources that we're going to be conducting DUI enforcement to make sure that the roadways are safe. We understand that driver and pedestrian safety is a shared responsibility. And what I mean by that is for your drivers out there, please just be aware, slow down. Don't speed, slow down for the intersections, right? Just understand that there's going to be a lot of people out and about for New Year's Eve. Para la comunidad, para ti. Edgar Gallego, KZY Noticias. Y la ciudad de El Cajón está aceptando solicitudes de empleo para quienes quieran ingresar a los comités y delegaciones que incluyen los parques nacionales, la comisión de personal y planificación, supervisión de financiamiento de instalaciones de seguridad pública, entre otras posiciones. Los candidatos ideales, según la ciudad, deben contar con los conocimientos necesarios y experiencia en bienes raíces, finanzas, desarrollo industrial, aviación u otros campos relacionados con el programa de desarrollo de la base aérea de El Cajón. Los interesados deberán presentar su solicitud antes del 13 de enero. Y el fútbol, el fútbol está de luto luego de la noticia del fallecimiento del que muchos consideran fue el mejor futbolista del mundo. Se trata nada más y nada menos que del rey Pelé, quien luego de una larga batalla contra el cáncer de colon, dejó de existir a los 82 años de edad esta mañana en su natal Brasil. El rey Pelé fue el único en ganar tres Copas del Mundo en Suecia en 1958, Chile en 1962 y México en 1970. Nació el 23 de octubre de 1940 y vio su debut profesional apenas a los 15 años de edad en Santos de Brasil para ser convocado por la selección de su país un año después. Se retiró en 1977 a los 36 años y desde entonces estuvo involucrado siempre en actividades deportivas. Fue nombrado embajador de las Naciones Unidas y también caballero de honor por la reina Isabel II de Inglaterra. Descanse en paz el rey Pelé. Y un nuevo requisito entrará en vigor para los viajeros que arriben a los Estados Unidos. Vamos con Maciel Chaidez, nos tiene este más información en las nacionales e internacionales. Muy buenas tardes Fernando, los saluda Maciel Chaidez y vamos directo con la información de este 29 de diciembre. En Estados Unidos exigirán en aeropuertos del país pruebas negativas de COVID-19 a viajeros provenientes de China. Esta nueva restricción entrará en efecto a partir del próximo 5 de enero, así lo anunció este miércoles la administración de Joe Biden. Los viajeros provenientes de China y también de Malasia deberán presentar ahora una prueba negativa de COVID-19 dentro de las 48 horas anteriores a su vuelo para poder ingresar a los Estados Unidos. Esta medida responde al incremento de casos por COVID-19 que se han presentado en el gigante asiático desde el cese de su política cero COVID a inicios de este mes. Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó este jueves una demanda civil contra uno de los mayores distribuidores de medicamentos en el país. Estamos hablando de Amerisource Bergen. Lo acusan de no haber informado sobre órdenes sospechosas de farmacias y otros establecimientos de pedidos que incluían fármacos con opioides adictivos. El departamento ya ha informado que el distribuidor ya acordó pagar 6 mil 100 millones de dólares a los estados para resolver demandas, por lo que también lo acusan fue causante de incrementar la crisis de opioide en el país. Y en México, alertamiento sísmico llegará a través de la telefonía celular para este 2023. Este jueves, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, reveló en la conferencia matutina que este programa entrará en marcha con el motivo de optimizar la respuesta en los procedimientos ante un evento sísmico. El programa empezará a implementarse en la zona centro de México con mayor enfoque en el estado de Colima. La funcionaria aún no detalló una fecha de arranque para este programa. Y en Ucrania, la guerra no termina. Nuevos ataques masivos rusos destruyeron parte de infraestructuras energéticas de este país. Este jueves, Volodymyr Kudrytsky, presidente de la empresa ucraniana Ucrenergo, informó daños a la red eléctrica en las regiones de Yarkov, Kiev, Odessa, Mikolaiv, Gerson y Lib. Así también el ministro de Interior ucraniano, Denis Monatryski, informó sobre la muerte de tres personas y seis heridos debido a estos bombardeos. El ejército ucraniano aseguró que lograron derribar 54 de los 69 misiles rusos que fueron disparados este día jueves. Bueno, Fernando, hasta aquí con información. Regreso contigo al otro lado del estudio para más información local. Gracias, Maciel. Vamos a hacer pausa. ¿Qué le parece? Vamos a regresar enseguida. Detendremos todo lo que sucedió en el Holiday Bowl en San Diego. Volvemos. La temporada número 45 de Musicales de Broadway San Diego está aquí. Presentando éxitos como Hamilton, Frozen de Disney, Six el musical, Beetlejuice, Ain't Too Proud, The Life and Times of the Temptations, Tina el musical de Tina Turner y muchas más. Los paquetes de boletos de temporada para siete espectáculos ya están disponibles. Visita sdbroadway.com para más información. Somos parte orgullosa de la comunidad diversa y apasionada de San Diego. Queremos ayudarlo a hacer más con sus finanzas y a que viva su vida en sus propios términos. Estamos comprometidos con usted. Visítanos en línea en mypointcu.com Visita sdbroadway.com 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 Gracias por continuar con nosotros aquí en KSY Noticias y histórico fue el primer Holiday Bowl celebrado en el Petco Park quien vio enfrentarse a los Oregon Ducks como campeones a sus rivales en pleno centro de la ciudad de San Diego es tiempo de ir a la acción de los deportes vamos con nuestro compañero Tony Álvarez Amigos de KZY nos encontramos en Petco Park el Holiday Bowl se llevó a cabo aquí en el Parque de los Padres de San Diego histórica primera ocasión que se lleva a cabo aquí en este recinto deportivo en Downtown y aquí tenemos para ustedes todos los detalles una auténtica fiesta la que se vivió en el Holiday Bowl en Petco Park la primera edición que se juega en el centro de San Diego en este inmueble denominado por muchos el mejor estadio de béisbol de todos los Estados Unidos sin embargo en esta ocasión tocó fútbol americano los Patos de Oregon y los Tar Heels de la Universidad de Carolina del Norte y los entrenadores en jefe estaban muy emocionados por lo que sucedía en el centro de la ciudad más fina de América es un honor y un placer de estar aquí ahora mismo sabemos que nuestro equipo es anxious de competir el Holiday Bowl ha sido absolutamente fabuloso es un oportunidad para los jugadores que pueden jugar un nuevo jugador en un buen venue en un ciudadano en un ciudadano en un ciudadano que significa mucho para nosotros que signos de los jugadores de este área cada año durante el primer medio se vio a un equipo de Oregon y Carolina del Norte que lograron medir a su respectivo rival 7 a 7 terminó empatado el encuentro tras el primer cuarto y rumbo al descanso las cosas fueron un poco diferentes y es que los Tar Heels fueron a tomar inclusive una ventaja de 10 puntos ya rumbo al tercer periodo con el marcador 24 a 14 los de Oregon se acercaron los de Oregon obligaron tras anotar a que el equipo de UNC se colocara solamente a 6 puntos restando poco más de 2 minutos y ahí fue entonces cuando brilló la ofensiva de Bo Nix luego de una extensa serie que logró el equipo de Oregon por cierto un conjunto que tuvo a más elementos en la afición de los 36.242 presentes en las gradas de Petco Park fue ahí cuando llegó el touchdown ganador cuando quedaban menos de 30 segundos esta serie ofensiva duró para el equipo más de 2 minutos con 10 segundos 8 jugadas 64 yardas y Bo Nix encontró a cota 6 yardas en una jugada que se revisó y se confirmó rompiendo la línea de gol para así entonces darle el triunfo con el punto extra y a pesar de que todavía UNC sacó jugadas con menos de 20 segundos ahí fue cuando cerró la defensa de Oregon y todos los presentes celebraron incluyendo al pitcher de los padres Joe Musgrove al otro lanzador del bullpen Tim Hill y también estuvo presente el quarterback de los Chargers ahí Justin Herbert egresado de la universidad de Oregon luego de que su colegio se llevara la edición 2022 del Holiday Bowl en San Diego 28 a 27 pues ya está usted bien informado con todo lo que aconteció en el Holiday Bowl en San Diego en Downs en Petco Park y KCY le llevo la mejor información Deportes estrelló a ti por Novo Brasil y en una nota de efemérides déjeme decirle que un día como hoy 29 de diciembre pero de 1711 el rey Felipe V de España inauguró la biblioteca nacional ubicada en Madrid se trata de la biblioteca pública más grande de España y una de las más importantes a nivel mundial opera a la vez como el principal centro informativo y documental de la cultura española e iberoamericana tanto de manera escrita como gráfica y audiovisual esta biblioteca nacional es sin lugar a dudas un verdadero tesoro documentado y centro mundial del idioma español y castellano y es tiempo del tiempo vamos con Victoria Macías Hola gente bonita de ambos lados de la frontera como se encuentran en este bonito día yo me encuentro muy contenta y disfrutando de este clima y más que lista para informarles sobre el reporte del tiempo comencemos a lo largo de esta jornada nos esperan temperaturas de 61 grados al norte de San Diego en Julian 48 Alpine 56 Sandy Wichulavista 63 y Tijuana 62 grados Fahrenheit y bueno para las temperaturas de esta noche podemos ver que habrá un descenso en las montañas de 34 grados Fahrenheit el desierto 46 valles 47 y la costa 53 será una noche bastante nublada para las temperaturas de mañana en el condado de San Diego podemos esperar una máxima de 70 grados Fahrenheit montañas 48 y valles 63 la costa estará 61 grados será un día bastante nublado la temperatura promedio de mañana será de 57 grados Fahrenheit máximas entre los 60 y 62 grados Fahrenheit en la tarde 58 y en la mañana 53 la humedad estará a 74% el amanecer lo veremos a las 6 con 50 de la mañana y el atardecer a las 4 con 51 de la tarde para el pronóstico extendido en el condado de San Diego veremos lluvias este fin de semana y una tormenta para el domingo y sin embargo se extenderá para la siguiente semana los días lluviosos temperaturas entre los 60 y 62 grados Fahrenheit sin embargo este domingo descenderá a 59 grados Fahrenheit y bueno hasta aquí con la información mañana estaremos de vuelta puntuales para mantenerlos informados de regreso contigo Fernando con más información este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union muchas gracias Victoria por la información del pronóstico del tiempo del clima y en la frase del día los quiero dejar con la siguiente reflexión el silencio de la gente buena es más peligroso que la brutalidad de la gente mala hasta aquí con las noticias gracias por su atención y recuerde que tiene una cita el día de mañana con nosotros en Keyes y Buen Noticias pásenla bien cuídese mucho un fuerte abrazo descanse y que tengan buenas noches hasta mañana KZY Noticias es traído a ti por Bankers Hill Law Firm abogados de acceso